Usted está bien, ya pasa, que se me mando, ya está bien, está bien, está bien, está bien. ¿Cómo no se acaba? Sí, yo tengo derecho, estoy en mi casa. Ya es pósele, pero ya no le pegue. ¿Cómo? ¿Cómo? No, yo tengo derecho, estoy en mi propiedad. Usted es un servidor público, ustedes son servidores públicos. Si usted se apega derecho, su procedimiento tiene que ser conforme. Simplemente usted no tiene por qué impedirme. Sí, sí, señor, sí. Ya le detuvieron y hasta ahí es suficiente. Deteniéndole a ese indígena, pero que no le peguen. Pues ya está, ya es posado ahí, suficiente. Yo te pido, yo te pido, por favor. Claro. Yo te pido, por favor. Yo te pido, por favor. ¿Dónde y con quién vienen ustedes? Nosotros somos invadidos a Ecuador. Sí, estamos viviendo aquí. Vamos a ir. No, no. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir.